Hola, ¿qué tal? Ya estamos en la universidad, donde se supone que nos encontraremos con los científicos que trabajan en la cura. Pero nada más llegar, nos damos cuenta de que todo está abandonado y luego nos enteramos de que se han trasladado a un hospital en Salt Lake City. Seguimos con el capítulo 8, Complejo Lakeside. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Invierno. Llevan meses viajando, ¿eh? Bueno... No será mucho... Solo no asustarías... Ahora controlamos a Eli. Joel... ¿Qué le ha pasado? ¿Está muerto? ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? Ahí estás. Te voy a escapar. Ahí está. ¡Dios! 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 Vale, vino por aquí, pero... Ya no lo veo. Lo he perdido. Mierda. Ahí está. ¡Dios! 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 Creo que no sirve de nada oírlo. Vale, le di. Pero con uno solo creo que no es suficiente. Vamos a seguir el rastro de sangre. Ahí está. Ah, me dio. Tenía que haberme agachado. Calma. No, 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 no. Allí está. Uf, pero está entre los árboles. Te tengo. Segundo. Habrá que darle tres veces. No, no. No, no. Ya no sé dónde está. Lo he perdido. No, no. ¿Cómo sigues vivo? ¿Qué es este lugar? Vale, ha ido por ahí. Vaya, genial. ¿Quién es? Salid. Hola. Solo queremos hablar. Un movimiento y te meto una entre ceja y ceja. Lo mismo para tu amiguete. ¿Qué queréis? Soy David. Este es mi amigo James. Somos parte de un grupo. Mujeres, niños. Estamos muy hambrientos. Yo igual. Mujer y niña. Y muy hambrienta. Bueno, podríamos ofrecerte algo a cambio de esa carne. ¿Qué necesitas? Munición, armas, ropa... Yo no está muerto. ¿Y antibióticos? Claro. En el campamento. Podrías venir con nosotros. No voy a seguir a nadie. Tu amiguete puede ir. Si vuelve con lo que necesito. El venado es vuestro. Si aparece alguien más... Me metes una entre ceja y ceja. Eso es. Dos frascos de penicilina y una jeringuilla. Y rápido. ¿Vamos? Me quedaré el fusil. Muy bien. Atrás. Seguro que tarda un poco. ¿Te importa si... me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos. Ya está. Sabes, no creo que debieras andar por ahí sola. No me gusta la compañía. Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira, comprendo que no es fácil... confiar en un par de extraños. Quien te dañase, está claro que te importaba. Seguro que todo sale bien. Ya veremos. ¿Tienes otra arma? Perdona. Vale. Me gustaría que me devolvieras mi fusil. Ya tienes la pistola. Espero que sepas usarlo. Tengo experiencia. Pase lo que pase, que no entren. A ver. Tenemos que no lo encuentre. Cubre las ventanas. Vale. No malgastes ningún disparo. No es mi... ¡Están dentro! ¡Sí, sigue así! ¡Sí! ¿Lo decías en serio? Tienes mejor puntería con eso que yo. Échame una mano. Ahí había algo. ¡Mierda! Gracias Aquí No pasen por las ventanas Botiquín Más afectados a este lado Son muchos Tienen de verte seguido Nos habrán seguido a ti y a tu amigo Es igual Ahora estamos los dos en esto Señor, gracias Así se hace, niña No, no, no Me había quedado sin munición A ver Ay Dios Vienen un montón de ellos Sí, los veo ¡Vienen, niña! No, 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 no No, 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 no ¡Buen tiro, niña! ¡Mierda! Vámonos de esta habitación Bien pequeña Por aquí Nos bloquearé el paso ¡Las escaleras! ¡Qué suerte! Sí, por aquí Vale ¿Sabes a dónde vas? No había estado aquí en mi vida Vaya Vaya ¡Genial! ¡Despejado! Por aquí Te sigo ¿Qué tal estás? No hace falta que te preocupes De acuerdo No te alejes No te alejes y ve con cuidado Eh, chica, ¿estás bien? Estoy bien Más chasqueadores ¡Largo de ahí! Vale Vale, me imagino que esta parte Es intentar que Que no me descubran La idea no es No es matarlo Ah, por ahí ¿Estás bien? Ahí estás Vamos, la puerta está por aquí Por los pelos Tenemos que subir ahí Ahí Esa escalera podría valer Vale ¿Y qué? Ten Ven Impúlsame Vale Ya Espera De acuerdo Date prisa Y atenta a esas cosas Lo sé Vale Vale Tengo que llegar hasta allí Por aquí Hay otro bicho de esto ¿Qué pasa ahí arriba? ¿Todo bien? Sí, todo bien Sí, todo bien Venga Cuidado Venga Por aquí Tenemos que salir de aquí Sí, iba en serio No seas mal hablada Vale, abuelo Tiene que haber una salida ¿De dónde ha salido Tanto infectado? No Dios Parece que alguien ya se enfrentó a esas cosas y perdió Santo Dios Estaba buscando a estos chicos Voy a buscar una salida Abre los ojos por si ves algo útil ¿Ves algo? Es un callejón sin salida ¿Cómo usaba este edificio? Entonces, ¿qué hacemos? Mantener la posición ¿No hay otra opción? Morir Vale Prepárate Vale Prepárate ¿Para qué? ¿A qué viene? ¡Mirad! ¿Lo oyes? ¡Están en el techo! ¡Lo sé! ¡Mirad! ¡Infectados! ¡Ah, me he cogido! No puede ser, va súper lento, es que como la, hay el rifle, va de uno en uno, entre un disparo y otro tarda demasiado ¿Lo oyes? ¡Están en el techo! Lo sé ¡Suscríbete! ¿Cuántas cosas de estas hay? Eso Tengo ni idea Hay muchísimas No suena lentador ¿Es un hincha? No puede ser Uno de esos tipos, enorme ¿Y ahora? Chica No puede ser Bien Eh, chica ¿Sí? Creo que lo logramos ¿Han muerto todos? No parezcas tan decepcionada Más bien, incredulidad Comprobaré el puente ¿Qué? Vale, ¿y ahora? Por ahí Escucha Ni un infectado Ni un infectado ¿Qué te había dicho? Vale, volvamos a ver cómo está el venado Te las apañaste muy bien antes Diría que formamos un gran equipo Fue suerte ¿Suerte? No, no La suerte no existe Verás, yo creo Que todo sucede Por algún motivo Claro En serio Y puedo probarlo Verás, este invierno Ha sido especialmente cruel Hace unas semanas Envié a un grupo de hombres A las cercanías de la ciudad A por comida Volvieron unos pocos Volvieron unos pocos Dijeron que los demás Se había Masacrado Un Hombre loco Y ¿sabes qué? El loco viajaba Con una cría ¿Ves? Todo pasa por algún motivo No te enfades No es culpa tuya Eres una cría James, baja el arma Ni hablar, David No dejaré que se bache He dicho Que bajes el arma Y dale las medicinas A los demás No les va a gustar Bueno No es asunto tuyo Quita de en medio, joder No sobrevivirás mucho ahí fuera Puedo protegerte No, gracias Larguémonos de aquí Vamos Vamos Vale Joel Tengo muy poca comida Pero Me he hecho con esto Dame el brazo Allá vamos Perdón He hecho Ya está Saldrás de esta Encontro Oh, joder. Me han seguido. Los alejaré de aquí. Luego vengo por ti. ¡Venga! Calma. Va. Venga. Había pollas de caballo por la puta calle. Está aquí. ¡Lo tengo! Ven cajando leches. ¡Venga, dispara! ¡Que le den a David! ¡Dispara! ¡Ahí, cogedla! ¡Que no pasen! ¡Que no pasen! ¡Que coño quieren! ¡Apuntado al caballo! ¡Apuntado al caballo! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Se nos escapa! ¡Por aquí! ¡Se escapa! ¡Adiós, caballo! ¡Dios! ¡Mierda! ¿Dónde está? Se ha caído en algún sitio de la colina, pero no la veo. ¡Ahí! ¡Junto al caballo! No sé si es buena idea dispararle o había que salir corriendo para no malgastar munición. Pero bueno, ya está hecho. A ver qué llevamos encima. Navaja automática. Un workman. No sé para qué. Robot de santo. Todavía tiene el robot encima. Nota de mamá. Debería haberte dicho algo distinto. Intento que te sientas orgullosa. Eli, voy a compartir un secreto contigo. No me gustan mucho los niños y odio a los bebés. Y aún así te miro y me quedo impresionada. No tienes ni un día y sostenerte es lo más increíble que he hecho en mi vida. Una vida que va a acabar antes de tiempo. Marlene te cuidará. Confía en ella más que nadie en este mundo. Cuando llegue el momento te hablará de mí. No se lo hagas pasar muy mal. No seas tan cabezota como yo. No te voy a mentir. Este mundo está bastante desquiciado. No será fácil. Lo que tienes que recordar siempre es que... Merece la pena vivir. Busca un propósito y lucha por él. Veo mucha fuerza en ti. Sé que te convertirás en una mujer que naciste para ser. En la mujer que naciste para ser. Te quiere tu madre. Ana. Hazme sentir orgullosa, Eli. Sin segunda, volumen 2. Ah, este es el libro de chistes. ¿Y otro libro de chistes o qué? Sí, otro libro más. Y sin segunda, más libros de chistes. Tiene un montón de libros. Foto de Joel y Sara. Pero esto no se lo había quedado el hermano de Joel. Esto en cuanto pude. Vale, parece que... Espérate, que también tiene... Otro colgante. No sé por qué tiene este colgante. Vale, voy a seguir. ¿De verdad la vamos a matar? Eso no es decisión suya. James me dijo que es la chica de la universidad. ¿Cuántos de los nuestros murieron allí? Oh, mierda. No sabía que era ella. Pues que le den a David. No voy a correr ningún riesgo. Solo quiero terminar y volver a casa. Me estoy congelando. Aquí hay una flecha. A ver, ¿cuántos son? Ahí hay dos. ¡La veo! ¡La veo en el coche! ¡Cúbreme! ¡Voy a avanzar! ¡Te cubro! Vale, veo uno allí al final. Otro en la caseta que está aquí a la izquierda. ¡Ey, no le está dando! ¿Por qué? ¿Qué más, eh? ¿Por qué no atraviesa? No, no le está dando. ¡A la izquierda! ¡Suscríbete! 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 Vale, hay otro justo aquí Vamos a encontrar a ese puto crío Dios, joder Dispersaos Ah, me ha visto Al final me ha visto Vale, le acabo de disparar una flecha Y el tío es como si no le hubiera hecho nada Va para adelante Va para atrás Ah, le di a la puerta ¿Intentas jugar conmigo? Nueva arma De escopeta No, no, no Vale, a ver ¿Qué más queda? Alguno tiene que quedar Seguro Creo que Allí hay uno, allí al fondo Y ahí en la ventana hay otro Hay cuatro al menos Tres Te vas a enterar Ahí Vale, ya está liada Vale, ya está liada Vale, ya está liada Vale, lleno Pero puedo fabricar otro botiquín Y otra bomba Dos flechas me quedan nada más Camino natural Debería servirme para salir Vale, o sea la idea es salir No matarlos a todos Allá vamos Vale No te caigas al agua No te caigas ¡Ay, mierda! No te caigas al agua No te caigas al agua Vale, seguro que aquí hay alguno más Vale, hay que salir Tirar de él Vamos allá Dios El camino de vuelta Aguanta, Joel No creo que esto esté vacío Tiene que haber alguien seguro Allí, al fondo ya veo uno Cubrid el terreno Aseguraos de que no se esconde por aquí Uno, dos Nos están cazando Dispersaos ¿Qué? 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 ¡Eres! ¡Eres! y queda otro por aquí no, ahí al fondo no, quedan dos al menos aquí está otro y al fondo veo otro por aquí no hay nada yo tampoco falta otro más mal rollo oh dios ahí está ha visto otro cadáver está viendo un montón de cadáveres y se está acojonando solo me queda una flecha de nada más a ver, se puede entrar en algún sitio por aquí en una ventana, en una puerta no, 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 no ¿cómo salgo de aquí? vale, puedo empujar estos dos contenedores pero ¿hasta dónde? hay una moto de nieve qué pena que no se puede usar a ver, ¿hasta dónde? ¿aquí? puedo entrar por aquí no quiero quedar atrapada ¿dónde está la salida? hay un sótano lleno lleno, lleno, lleno todo lleno al explotar haces ruido sí y podrás revelar tu posección a los enemigos qué enemigos está este lado de dónde ha salido ese de dónde de dónde ha salido tú lleno 1 2 6 1 5 6 7 8 8 9 10 13 13 13 14 15 15 20 15 salen ahí está todavía vale vamos a estar jugando ahí todo el rato ahora sí por fin vale no había aquí voy a usar un botiquín han entrado púbreme voy a avanzar ah 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 eso de darle puñetazos a la gente no no sirve con yo él sí sirve con él y no sirve ah aquí está vale vamos ah 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 ¿Dónde se grabó? Bueno, esto, ¿dónde le dispare? Aquí Estos habrán soltado algo de munición Este no Y este tampoco Esta es la salida Pero antes Antes voy a mirar A ver si hay algo interesante por aquí Arriba parece que no se puede subir ¡Suscríbete! Nada, no parece que haya nada. Ahí está la salida. A ver, voy a utilizar un botiquín y a crear uno. Bueno, si es que es para lo que me queda. Para lo poco que necesito curarme. Ah, me pilló. Tranquilidad. Mantenerte con vida aquí. Ya está. Ya está. Son caníbales, no me digas. ¿Cómo te encuentras? Genial. Ten. Come algo. Saberé de dónde ha salido eso. Mejor no. Llevas mucho inconsciente. ¿Esto qué es? Venado. ¿Con una guarnición de humano? No. No, te lo prometo. Es solo de ciervo. Eres un puto animal. Un juicio muy precipitado. Y más cuando tu amigo y tú habéis matado a cuantos. No nos dieron opción. ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir. Como nosotros. Hay que cuidar de los nuestros, como sea necesario. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no. Dime, ¿cómo te llamas? ¡Parsante de mierda! Al contrario. He sido... honesto contigo. Ahora creo que te toca. Es el único modo de convencer a los demás. ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte. Tienes corazón. Eres leal. Y eres especial. Oh. Cría estúpida. Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida. ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli. ¿Qué? Diles a todos. Kelly es la niñita que te ha roto el puto dedo. ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana. ¡Ale! 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 vale, hay que ir al rescate uy, pero que lento va que lento va, si no ¿dónde coño estás? a ver, ¿qué tengo? vale, ¿y de munición? ni una bala del rifle, ni una bala del siete cartuchos nueve flechas, eso está bien y de las armas de una mano, está bien tengo bastante munición así que aquí voy a poner el arco así que voy a poner elarde así que voy a poner la arma ¡Eli! ¿A dónde se habrá ido? ¡Ahí está! ¡Mierda! Pues se acabó el arco. ¡No me voy a pagar por esto! ¡Ahí está otro! Ese no lo había visto. ¡No dejéis que os coja! ¡Se han ido! ¡Se han ido! ¡Un hacha! Esto me vendrá bien. ¡Ahí veo otro! ¡Ahí veo otro! Y se acabó la munición. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 el arco a lo mejor puedo hacer lo mismo que con él y antes vale puedo crear otro botiquín llevarme el alcohol y llevarme el trapo te pillé el apoyo y escava con él que no se mueva conmigo tú espera aquí bueno la chica está viva qué chica yo no sé nada mierda concéntrate aquí ahora voy a partirte la rodilla la chica es la nueva mascota de david ¿dónde? en el pueblo en el pueblo ahora ahora vas a señalarlo en el mapa y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale señálalo está ahí mismo puedes verificarlo pregúntaselo vamos vamos te lo dirá no miento 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 que te ven tío te dijo lo que querías no te diré una mierda no te diré una mierda no pasa nada le creo espera cada vez son más salvajes cada vez son más salvajes vamos suelta para te lo advertí estoy infectada estoy infectada ¿en serio? ¿en serio? y tu también ahí mismo sube la manga ¡míralo! desentré el juego ¿qué dijiste? todo pasa por algún motivo ¿no? ¿qué demonios es eso? ya se habría convertido no puede ser verdad pues parece más real que la hostia vale mierda joder ¿qué coño le pasa a esa gente? por ahí sí joder está cerrada por ahí no necesito un arma ¡hemos oído tiros! infectados ¿qué? la chica está infectada y se ha escapado mal asunto baby vale necesito que reúnas a todo el que no esté armado y los saques de aquí vamos a encontrar a esa chica y matarla dios mío llevaré a los niños al refugio ya mierda me estoy cansando esta vez se ha pasado de la raya llevo meses diciéndolo le hemos dado mucha cuerda esa chica mató a nuestros hombres y ahora está infectada solucionaremos este lío y podremos tener una junta municipal votar sobre su liderazgo vale vale me podía haber quedado y quizá matando a alguno conseguía algún arma oh puedo volver a entrar vienen juntos por aquí por aquí hagas por esto mierdecilla vale ahora solo me queda munición necesito munición ahí está otra más ah mal mal cuando me hace eso se acabó pero iba bien iba bien iba bien iba a dar no 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 Los he oído correr ¿Dónde vio? ¿Está ahí? Me han visto, me han visto Me están apuntando entre varios ¡Junto al mostrador! ¿Quién te crees que va a ser? Ellie nunca gana así A ver, tengo que conseguir la pistola Y después de conseguir la pistola Tengo que encontrar un sitio Donde no me rodeen ¡No hay una mierda! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! Vale, al menos esta pistola tiene cuatro balas ¿Y ahora qué? ¿Se va a quedar ahí apuntando para siempre? Entonces voy a tener que disparar ¿Por aquí? Falta uno ¿Va a salir por la ventana? Sí Está por aquí ¡Ah! 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 No, no, no. Están por todas partes. Y que están por todas partes, ¿sí? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué? 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 Vale, ¿cuántos más quedan? Vale, aquí ninguno más. A ver, por aquí. No. La cocina. La cocina. Es fácil seguirte. ¿Cómo lo has hecho? No pasa nada. No tienes a dónde ir. ¿Quieres irte? Pues ven a por estas llaves. Vale, la idea entonces es matarlo sin que él me descubra, ¿no? Sé que no estás infectada. Ningún infectado lucha tanto por seguir con vida. Debo conseguir esas llaves. Debo conseguir esas llaves. No, pues no es así. Mucho mejor. No es así. Eso no es lo que hay que hacer. ¡Eli, acabemos con esto! ¿Qué rayos pasan aquí. ¿Qué rayos pasan aquí? Reconozco que te creí. Por un momento me hiciste dudar. Pero solo fue un segundo. Ah, pues sí hay que matarlo. Ha estado mal, chica. Todo irá muy bien. ¿Sabes? Aún me sorprendes. Es una pena. No razones. Ya, es de mal. No, 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 no. Vaya. Le dio la vuelta justo en el momento. ¡Sal! Ríndete ya. Te prometo que será rápido. Prometido. Muy bien. Que no se diga que no te di una oportunidad. Ahí está, Selin. Y todo quemándose. Sal de una vez y pongamos fin a esto. ¿Qué te parece? Ahora él también se esconde. Ahora va a ser mucho más complicado. A ver, está ahí detrás. Te he movido otra vez. Te he movido otra vez. Vaya. Ha hecho ruido al pisar. Ha hecho ruido al pisar los platos rotos. Ha hecho ruido al pisar los platos rotos. Ah, mira dónde está Pero no puedo pasar por ahí Porque si no piso los platos Ahora fue el que me pilló a mí No ataques a David directamente ¿En serio, tú crees? ¿Dónde está? Vale, creo que la única manera Es saber dónde está Es... Pisando los platos Lo he oído Y de esa manera, ahí viene Habrás que hacerlo mucho mejor Vale, a ver, el restaurante ¿Dónde está? Hay gente Hay gente aquí Esto no tiene ningún sentido No veo nada Sigue buscando Si pasa por aquí La pillaremos Deberíamos vigilar el refugio Hay una infectada ¿Has visto esa mierda? Píjate ¿Lo has visto? ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Después de ese coche! Cúbrame ¡Lo tengo! ¡Me dio! Hay más de los que yo creía Vale Vale ¡Esto no tiene ningún sentido! ¡No veo nada! ¡Sigue buscando! ¡Hechas! ¡La pillaremos! ¡Lleno! ¡Deberíamos vigilar el refugio! ¡Hay una infectada suelta por el pueblo! ¡Y estamos vigilando la puta salida! Mira Mira Esa cría es mortal Y no sabemos por dónde va a aparecer ¡Estate bien atento! A ver Ahí hay una puerta Si entra por aquí Lo rodeo por la derecha Ahora Vale Vale Ahí hay otro Ah Dos Qué pena Se han ido juntos Vale Se han separado otra vez Sí Vale Se fue por aquí ¿Dónde está? Por ahí va ¿Va a haber el muerto que está aquí? No Sí Lo va a haber ¡Cadáver! ¡Cadáver! Vale Había uno arriba Que era el primero que me quería cargar Y salió mal la cosa Vale 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 Ahí hay otro Hay dos Che ¿Has visto? Eh ¿Qué pasa? Eh ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Sí Vale, queda uno más, creo Al menos uno Ah, no, ahí hay otro Ah, qué complicado va a estar darle a este No, pues no, ahí está Supongo que será por aquí, sí Hay alguien cerca Ahí está Vale, no debería empezar a verse el restaurante ardiendo o algo así Si está pasando las dos cosas a la vez Se va a dar la vuelta, seguro Alguien ahí Eh, está aquí Ah, me ha visto Vale A ver, voy a usar un botiquín Aunque sé que todavía es un poquito pronto Ah, me ha visto ¿Qué es esto? Ah, la mochila de Ellie ¿Por qué están aquí las cosas de Ellie? Vale Vale, son libras 400 libras, 1200 Menudo botín Libras de qué? De carne? Ah Sí, son personas Estas son las libras Libras de carne Es lo que estaba diciendo Lo que ponía antes en la nota Debo encontrarla Debo encontrarla Bienvenida Bienvenidos a Corner Beat and Supply Company La única carne La única carne a la que querréis hincarle el diente Pues yo diría que no Ahí está el restaurante ardiendo ¿Y cómo está Él es vivo, ya? ¿Qué pasa? No es malo rendirse. No hay de qué avergonzarse. Supongo que no. No es tu estilo, ¿verdad? Puedes probar a suplicar. ¡No te jodan! ¿Por qué crees que me conoces, eh? Pues te diré algo. No tienes ni idea de lo que yo soy capaz. ¡No! 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 ¡No me parece! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?